Y ahora estamos aquí en el frente de trabajo de colocación de cañería de otro material PRFB, polietileno reforzado con fibra de vidrio. Este es uno de los sectores de mayor diámetro viniendo desde San Peña hacia el sudoeste. Lleva cañería de 700 milímetros, de 70 centímetros de PRFB, polietileno reforzado con fibra de vidrio y permite llegar hasta la ciudad de Las Breñas, saliendo de la estación de bombeo que va a estar en Corzuela y luego de Las Breñas-Charata, el mismo material PRFB, polietileno reforzado con fibra de vidrio, de 600 milímetros y desde Charata hasta la curva antes de llegar a Pinedo, el mismo material PRFB de 500 milímetros. Así que bueno, entre Charata y Las Breñas, en los 19 kilómetros, tenemos colocado ya casi 12 kilómetros. Entre Las Breñas y Corzuela tenemos colocado 5 kilómetros y se continúa la colocación de cañería con mucho caño acopiado a la vera de la ruta, como ustedes pueden observar. Y muy pronto vamos a iniciar el tramo entre Charata y Pinedo. Bueno, la verdad que tenemos una marcha muy intensa en esta época del año, generalmente por ahí las precipitaciones son un objeto que van demorando el avance de la obra, pero bueno, venimos muy bien y vamos a intensificar los frentes de trabajo a partir del mes de febrero y marzo del año que viene, que ya se termina la colocación de la cañería y de los ajustes de válvula del tramo troncal de cañería de 1.200 milímetros de PRFB, polietileno reforzado con fibra de vidrio entre Barranqueras y San Espeña y esto va a permitir que los nueve frentes de trabajo de colocación de cañería y válvulas que tenemos allí se trasladen al sudoeste. Seguro que sí, la verdad que esta es una obra que genera muchísima expectativa en el interior de la provincia del Chaco, fundamentalmente en el sudoeste, porque si bien es cierto que esta obra va a resolver el problema de abastecimiento en cantidad y en calidad para San Peña, para Villa Ángela, para localidades del sudoeste de la Ruta 95, como Durati, Silvina, como también San Bernardo, Villa Berté, La Clotilde, La Tigra, muy pronto vamos a ampliar el acueducto Asta, Enrique Uri, Enzamú, son localidades que hoy mínimamente cuentan con agua potable, a lo mejor no con el objetivo deseado que tenemos en prestación de servicio, pero que tienen agua potable del antiguo acueducto y del reservorio y de otros sistemas. En cambio, esta zona, Corzuela, Las Breñas, Charata, Pinedo, Hermoso Campo, son localidades que nunca han tenido un servicio de agua sustentable, más allá del esfuerzo de las cooperativas y de la propia comunidad, entonces realmente aquí se siente mucho la demanda de esta obra, así que estamos muy reconfortados, muy contentos del avance que tiene la misma y esperamos que para fines del 2015 esté la obra ya en etapa de terminación en todo el sudoeste, como ahora para marzo de este año va a estar en etapa de terminación total el tramo troncal y para mediados de año en adelante la planta y el muelle de toma. Bueno, estamos ya confirmando los decretos en esta semana que viene para la audiencia pública en General Pinedo y en Hermoso Campo y Corzuela, que van a ser durante los meses de enero y febrero y bueno, vamos a comunicar a la comunidad una vez que estén los decretos de audiencia pública ya que los proyectos ya están terminados y presentados, el programa Norte Grande del Ministerio de Infraestructura de la Nación ya no solicitó la audiencia pública pertinente y una vez que se concreta la misma que tiene que ser publicada con 30 días de anticipación, ya vamos a comunicar con el decreto correspondiente al programa Norte Grande y allí se va a viabilizar el financiamiento de la obra a través de los organismos internacionales que financian el programa Norte Grande. Bueno, al realizarse la elaboración del proyecto definitivo del plan de redes de distribución y demás ya es maestra, se realiza una auditoría técnica y en realidad se trata de lograr la mayor cantidad de metros lineales de cañería nueva, porque más allá de que algunos sistemas de distribución funcionan ya tienen material muy antiguo, material vencido y también de baja sección, o sea que son muy finos los caños para el crecimiento que ha tenido la población, entonces si tenemos la oportunidad vamos a tratar de realizar el 100% nuevo. Bueno, obviamente que al tener la planta de bombeo para todo el sudoeste en la puerta de la localidad garantiza un abastecimiento seguro, permanente, sustentable y ante cualquier contingencia la reserva de agua está en la puerta de la localidad y esto es muy importante porque la cisterna no únicamente sirve para bombear el agua al resto de los pueblos, sino es donde está el centro de acopio más importante de toda la región, esto va a garantizar para Corzuela un servicio permanente y sustentable durante todo el tiempo. Nosotros tenemos una excelente relación con la cooperativa de agua, con todas sus autoridades a través del intendente Gabriel Linoff y es nuestro deseo trabajar en forma conjunta con la cooperativa, con el intendente, que es quienes van a continuar el desarrollo de este servicio y esperemos que le podamos ayudar a que crezcan y que la población tenga el servicio que se merece. Seguro, porque es una obra que mucho tiempo tuvo promesas, que mucho tiempo tuvo esquemas de publicidad de campaña desde hace 15 o 20 años que se habla de esta obra, bueno, nosotros la tomamos y la iniciamos en el 2009 con un lanzamiento de la licitación en el mes de junio del año 2009, finalmente pudimos convocar a todos los organismos internacionales de financiamiento para mayo del 2010 y los sobres pudimos abrir para fin del 2010, la adjudicación de la obra después de un año casi de análisis con todos los organismos internacionales, no nos olvidemos que participaron 5 consorcios de empresas internacionales en esta licitación, Odebrecht de Brasil, Isoluc de España, Camargo de Brasil, Techin, grandes empresas internacionales de Latinoamérica y de Europa y luego de un año se pudo adjudicar la obra e iniciar en el año 2012 y bueno, ya con dos años de ejecución estamos en plena marcha. El mensaje tiene que ser con el hecho de que se pueda lograr de tener credibilidad en este sentido, en esta obra, porque en todos los órdenes de la vida, en todos los órdenes siempre hay gente agorera, mala onda, que trata de que el fracaso reine, bueno, nosotros lo único que recibimos con eso es más energía, más fuerza, más voluntad y los ciudadanos del sudoeste tienen que saber que este proyecto político está comprometido con resolver el problema de abastecimiento de agua potable en forma sustentable, permanente, las 24 horas del día y que es una deuda histórica que tenemos con el sudoeste de Techin, imagínense que hoy realizamos la audiencia pública de todo el plan de redes para Charata y Charata hace poco tiempo cumplió un siglo, cumplió 100 años.